El mensaje que transmite la iglesia con la ceniza a los fieles es un llamado fuerte a la conversión. Se hace a través del signo de la ceniza bendecida como recordatorio a la persona de lo efímero de la vida. Sirve a su vez como preparación a los signos de la vida de la luz, al agua, el fuego, que se emplean en la Pascua de la Resurrección. Por esta razón, el tiempo de cuaresma que comienza hoy con el miércoles de ceniza tiene asociado a otra palabra, penitencia. No se trata de un castigo, sino de una opción libre para preparar el alma y seguir a Jesús en su propia preparación para su pasión y muerte. Un cambio de mirada y de mentalidad que caracteriza al cristiano la búsqueda de Dios por encima de las cosas del mundo. Bueno, hoy iniciamos un tiempo maravilloso que es después del tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo ordinario, iniciamos la cuaresma. En esta época el Señor nos invita precisamente a que reflexionemos sobre nuestra vida, a que reflexionemos en qué hemos fallado. Y en esto lo podemos reflexionar nosotros también con el ayuno, la penitencia, la oración y la limona. Es un tiempo en que de entrega a Dios y ahí es donde vamos nosotros iniciando este proceso en el camino de la esperanza, de la conversión, para que le treamos a Dios y treamos en Él, porque no solo es treer en Él, sino treerle a Dios. Y la iglesia en estos 40 días precisamente nos preparamos mucho para celebrar con gozo la resurrección del Señor, esa Pascua que Él se entregó por todos nosotros por la redención de nuestros pecados. Ahí en la cruz ese es el árbol de la vida donde fue trabada la salvación del mundo. La ceniza es un símbolo que viene desde el Antiguo Testamento para purificarnos de nuestros pecados. Y precisamente hay dos formas que cuando se lo colocan a los fieles, que es una, en polvo eres y en polvo se convertirán. Y proclamar del Evangelio es lo que el Señor nos quiere, que nosotros seamos testigos de su palabra, testigos de la palabra de Él, porque es lo único que nos lleva ese camino del amor, de la fe, de la esperanza y de la caridad.